Muy bien, pues si nos permitís, vamos a poner en marcha ya el siguiente elemento de esta tarde. Como os habíamos adelantado de forma muy breve, toca el turno a la mesa de experiencias y la hemos llamado Vidas Singulares, Lecciones de Vida. En realidad, todas las vidas son únicas y por esa razón hemos querido que el encuentro estatal de ética traiga la voz de personas con vidas llenas de lecciones que han querido compartir. En este caso, la presentación y moderación va a correr a cargo de Nínez López, a quien muchos y muchas conocéis porque su trayectoria de compromiso con plena inclusión le precede. Ella, además, siempre está ligada al tema de la ética. Bienvenida, Nínez. Bienvenida. Bueno, creo que me voy a sentar aquí. Buenas tardes. Bueno, ahora ya estamos bastante apremiados por el tiempo, así que voy a tener que ser un poco tajante, cosa que no va con mi estilo. Pero bueno, hoy vamos a hablar en esta mesa, vamos a hablar de esas situaciones que todos conocemos, que son situaciones extraordinarias y que han puesto a prueba nuestros valores, nuestras creencias y que han sido y nos han resultado situaciones especialmente complejas. En esas situaciones es donde hemos podido percibir de una forma más clara en nosotros mismos o en los demás, nuestros valores y nuestras creencias. En fin, todos os imagináis que estoy refiriéndome en concreto o que me voy a referir en concreto a una situación que hemos vivido colectivamente todos, que ha sido la de la pandemia. Esta ha sido una situación muy compleja, muy dura, donde ha habido que tomar decisiones muy rápidas y lo más curioso es que las hemos tenido que tomar prácticamente o muchas veces sin deliberación. Bueno, para esta situación puso a prueba las relaciones de convivencia, puso a prueba las relaciones de solidaridad con los demás, en fin, fue una situación muy dura, todos la conocemos y no me voy a detallar, pero lo que queremos mostrar en esta mesa es las experiencias de personas que han tenido o tuvieron comportamientos especialmente valiosos, solidarios, de mucho coraje y hemos seleccionado tres de estas situaciones, aún sabiendo que ha habido muchas más. Entonces, para contar estas experiencias, hemos convocado a tres personas que nos van a relatar cómo lo vivieron y en qué consistió desde su percepción en qué tuvieron que hacer y cómo lo hicieron y gracias a que lo hicieron. Y entonces, bueno, pues voy a llamar a Soledad San Pedro, de la entidad, es directora de la residencia de la entidad Aurelio Rey, o Rey Aurelio, perdón. Voy a llamar también a Iván, a Iván Henao, trabajador y socio de Amnavi. Hola, Iván, gracias. Y voy a llamar también a Vitorio, a Vitorio La Tasa. Vitorio ya es muy conocido, tiene una trayectoria muy larga de participación en eventos de plena inclusión. Y, bueno, Iván, perdón, Vitorio es miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad Intelectual y nos va a contar también su experiencia. ¿Vale? Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. Voy a sentar. Bueno, pues empezaré con Soledad. Soledad, cuéntanos cómo es la residencia Rey y Aurelio y cómo son las personas que allí viven y si, en fin, de alguna manera ha condicionado esta experiencia o la percepción de esta experiencia. Pues buenas tardes. En primer lugar, le agradecer a la Confederación y a Plena Inclusión Asturias por darnos un espacio en este Congreso. Como dice, soy Soledad, soy la directora de la Residencia Rey Aurelio. Nosotros estamos en Carrocera. En Carrocera es un núcleo rural en San Martín del Rey Aurelio, en el entrego, muy cerquina de aquí, en plena cuenca minera. Nuestra residencia nació en el año 2005 para atender a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. Actualmente hay 16 residentes en estancia permanente y tenemos dos plazas paratemporales. Como veis, la residencia es pequeñina porque ya desde un principio nosotros queríamos una unidad de convivencia, un entorno acogedor, un entorno estable, que fuese el hogar de cada persona que allí está, la residencia de su casa. Implementamos programas de ocio, programas de tiempo libre, actividades significativas para cada persona que allí estaba y en clave de ética, como dice el Congreso, desde el respeto, la igualdad y la confianza en la capacidad de cada persona. Y lo hicimos todo teniendo en cuenta su proyecto de vida. Pero llegó la pandemia y todos nuestros planes cambiaron. Muy bien, pues creo que has sido testigo de primera mano de todo un conjunto de situaciones que generó la pandemia en vuestra residencia. Entonces, sabemos que hubo actuaciones extraordinarias de personas allí en la residencia, algunas extraordinarias, tangiblemente extraordinarias, otras más sutiles, pero también de una gran valía y de una gran talla humana de los protagonistas de situaciones. ¿Nos puedes contar alguna de ellas, Soledad? Pues te cuento. El COVID cambió la rutina de los residentes, cambió sus momentos, privó de su rutina, de sus momentos de actividad. Los privó de la convivencia y los privó de visitas de sus familiares, los privó de nuestros abrazos. Toda su vida pasó a estar en su habitación y sin que ellos pudiesen entender muy bien por qué estaba sucediendo todo eso. Cuando yo hablaba con Pedro del Río sobre… Él me decía que sería bueno igual centralizar, focalizar un poco alguna experiencia ejemplar. Y yo no podría hacer eso porque ejemplares fueron todos los personales de nuestra residencia. Puede parecer que estar en alguna habitación, privarnos de ciertas cosas, fue lo que pasó en todas las residencias. Quizás nuestro camino que fue muy similar al de otros recursos de la residencia. Pero la singularidad está en que nuestros residentes son personas con discapacidad intelectual, grandes necesidades de apoyo, los más olvidados, los más invisibles, los más vulnerables. Además, asocian pluridiscapacidades. No tienen lenguaje oral y la compresión es muy, muy limitada. Y a pesar de todo eso, ellos nos dieron un ejemplo de resiliencia, de aceptación y de apoyo en momentos que yo creo que incluso se dieron cuenta que necesitábamos de su fortaleza para nosotros seguir trabajando. Nos dieron una lección de vida muy, muy grande. Porque sin saber, como os dije, desde su habitación no surgió ningún problema de conducta. Sabían lo que estaba pasando. Necesitábamos ayuda y ellos nos la dieron. Nos creó una fortaleza que nos permitió seguir adelante y pasarlo de la pandemia más o menos. Bueno, entiendo que esto que os enseñaron, que pudisteis vivir con ellos, creó también o aumentó, acrecentó el compromiso de los profesionales. Y que también entre los profesionales, pues, vivirías a lo mejor situaciones también de donde especialmente tuvieron un comportamiento de alto valor ético. Ellos nos dieron, nuestros residentes nos dieron una lección de vida. Los profesionales se implicaron más allá de lo que estaba establecido. Un poco fruto de esta implicación fue un documento con cosines muy sencillas que nosotros llamamos La Chuleta, que estamos buscando un nombre un poco más formal a La Chuleta, pero si no se llama La Chuleta no la encontramos aún. Nos vale. Nos vale. La Chuleta a nosotros nos sirve. Donde explicábamos un poco la necesidad de cada una de nuestras personas. No solo la mera relación asistencial, sino dar un poco de calidad y de calidez más bien a esa relación. Explicábamos que, por ejemplo, a Marifé, cuando la vas a duchar, el agua tiene que estar un poquitín más bien fría, porque me gusta más. O que a Ángel vas a colocar allí la ropa, él la va a ver, va a llorar un poquitín, porque es un poco vagoneta él y no va a querer hacer eso, pero sí lo va a hacer. O que a Pilu, cuando vamos a hacer el aseo, ella se va a sujetar en el lavamanos, porque se siente más segura, y después vamos a tener que poner una toalla en el suelo para que no resbale. Esto lo hicimos también porque en un momento de la pandemia, en nuestra residencia de 12 profesionales que había, solamente había dos. Una cuidadora y yo misma. Entonces, tuvimos que recibir refuerzos del Servicio de Salud del Principado. Las personas que allí fueron, la labor asistencial, pues bien, sin problema, pero no conocían la discapacidad y no conocían a nuestros chavales. Y era muy importante, con esta chuleta y esa calidez, que ellos no perdiesen el vínculo de una persona, porque ya sus personas de referencia ya no estaban allí. Y pretendíamos un poco evitar el impacto que podía suponer eso, esa pérdida, una pérdida más dentro del coronavirus. Y todo esto con la tremenda suerte de que no tuvimos ningún positivo entre los residentes. Lo que nos animaba, quizá un poco, a pensar que estamos haciendo las cosas, pues bueno, medianamente bien y siempre contando con la fortaleza que nos estaban dando. Muy bien. Bueno, y nos podrías resumir qué lecciones de vida habéis aprendido de toda esta situación. Lecciones de vida, aprendimos alguna cosa que ya más o menos sabíamos, pero que afianzamos. Nos dimos cuenta de que era muy importante contar con el apoyo de la comunidad. En el momento de la pandemia hubo gente que nos llevaba mascarillas, que nos llevaba pantallas, que incluso nos llevaba algún traje de protección. Era muy importante contar, o es muy importante contar con el apoyo de la comunidad. Era muy importante también la coordinación sete sanitaria, sigue siendo. En aquel momento también teníamos una persona de referencia que estaba atenta a todo lo que sucedía y también nos daba cierta seguridad. Descubrimos, o ya sabíamos, si nos dimos mucha más cuenta, que la mirada y la escucha atenta son muy importantes. Tenemos que mirar, tenemos que escuchar y seguro que vamos a comprender muchas cosas. Entonces, aprendimos que tenemos que mantener una actitud serena aún en los momentos más difíciles y que además de calidad tenemos que dar calidez. Tenemos que acompañar y proteger y estar con las personas a las que estamos atendiendo. Y aprendimos algo que hace muchos años dijo Kant, creo, que él decía que las cosas tienen precio y la persona tiene dignidad. Pues eso, las personas tienen dignidad. Y eso nos quedará siempre. Y nos quedará siempre la fortaleza, esa fortaleza que nos dieron, que de alguna manera no sabemos cómo ellos estuvieron portándose tan, tan bien, que nos logramos salir adelante. Yo os traigo un vídeo en el que quizá vas a entender mejor todo esto, por poner un poco en contacto o en contexto todo lo que digo, porque los chavales de la residencia es que los hay que conocer. Y una vez que los conoces entiendes todo. El vídeo lo hicimos un poco pensando lo que ellos pueden estar pensando y lo que nosotros quisiéramos decir para tranquilizar un poco toda esta situación tan terrible que estábamos pasando. Ellos no están aquí, ¿qué más quisiera yo que estuvieran aquí? No están aquí. Yo seré su traductora de vida, su traductora vital. Y en el vídeo vais a ver algunos ojalás. Esos ojalás ahora mismo ya son una realidad y ya volvemos a estar todos juntos y ya volvemos a ser la familia Ray Aurelio, que siga adelante con proyectos, con ilusiones y con sueños. Os dejo el vídeo y espero que os guste. Vale, de todas maneras, permíteme. Vale. Luego te hago la pregunta. Vale. Venga, ponemos el vídeo y luego ya le hago una última... No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué nuestras familias ya no nos visitan? ¿Por qué ya no salimos a pasear? ¿Por qué ya no nos dan a brazos? Todas estas preguntas se las pueden estar haciendo todos los chicos y chicas de nuestra residencia. Una vez más, los más olvidados y los más vulnerables. Ojalá pudiésemos decir a Gabriel que dentro de poco podrá abrir la puerta cuando alguien llama y saludar con un abrazo. Decir a Marifé que dentro de poco podremos volver a pintar a las uñas con lo coqueta que ella es. Y a Rocío que podrá volver a llamar nuestra atención pidiendo patatitas. Y a Rosita que podremos jugar juntas a las cartas. A Pilo y a Nieves que las llevaremos del brazo para que hagan un poco de ejercicio. Y por su esfuerzo les daremos un bombón. Y a Ángel que podremos ver juntos esas fantásticas revistas de coches. A Chonchi que volveremos a cantar cogidas de la mano y aplaudiremos a rabiar. ¡Madre o cara! ¡Bravo! ¡Bravo! A Vírgenes, a Jelitín, a José que nos podremos acercar a ellas y gastarles una broma y darles una caricia igual que a Belén, a Bea, a César. Ojalá volvamos a nuestra rutina de siempre dentro de poco. Ojalá todos volvamos a envejecer entre sonrisas. A Vírgenes, a Jelitín, a Jelitín, a Jelitín, a Jelitín, a Jelitín. Bueno, muchas gracias, Soledad. Luego te daré la pregunta. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Iván Darío Henao. Iván es trabajador de una entidad privada que se dedica a temas de sanidad. Perdonad un momento, que aquí y aquí. Y bueno, ha tenido una trayectoria de vida también, bueno, trabajador de IMQ. Vale, ahora nos explicarás un poco qué haces aquí en esta entidad y en este trabajo. Así que, bueno, Iván, bienvenido. Sabemos que tienes una historia de vida muy interesante y podrías igual empezar a contarnos tu periodo de formación. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por admitirme en este espacio. Cursé la ESO, cursé bachiller, cursé también un grado medio de cocina, aunque no fue de mi vocación. A mis 17 años fui diagnosticado con autismo y junto con Adnavi, autismo vizcaya, pues redirigí lo que es mi vida. Y al finalizar mi formación hice dos cursos en la Universidad de Deusto con opción a práctica. Y a partir de ahí, pues hasta hace tres años, pude empezar a adentrarme en el mundo laboral. Muy bien. Pues puedes contarnos en qué consiste actualmente tu trabajo y cómo se adaptó tu puesto de trabajo, cómo fue tu adaptación al puesto de trabajo. Sí, estoy trabajando en una clínica de Bilbao. Entonces, tengo un puesto en conserjería y vigilancia, en la que a Adnavi Autismo Vizcaya le tengo que dar muchas gracias por asignarme una preparadora laboral que siguió mi carrera y estuvo conmigo tanto presencial como telemáticamente porque empecé a principios de pandemia en el año 2020. Y pues a partir de ahí, pues me acogieron muy bien, tanto el director de recursos humanos como todo lo que es el conjunto laboral. Muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo que tuviste que superar en este periodo, ¿nos puedes contar qué fue lo que más te ayudó a hacer bien tu trabajo y a relacionarte con los compañeros? Pues en principio de todo mantener la calma y seguir lo que son las directrices. Los compañeros, sí, no te preocupes, Iván. O sea, ¿tú dónde encontraste los apoyos para poder acometer, para poder hacer bien tu incorporación al trabajo? Mis apoyos pues han sido mis compañeros y compañeras de laborales, son gente muy amable, tanto no podría pedir un mejor equipo laboral. Muy bien. Vale. Y bueno, ¿qué tuviste que aprender y qué miedos tuviste que vencer? Tuve que aprender lo que es el trato con el paciente, trato con el paciente de que algunas veces necesitas ser tanto muy profesional, conciso, como con otros pacientes que necesitas mucha más amabilidad y paciencia, porque en esos momentos no eran momentos para ser laxos. Los miedos que tuve que superar fueron tratar con familiares que necesitaban, que venían preguntando, casi muy, muy enfadados, porque no habían podido ver a sus familiares que necesitaban subir y uno tener el temple y la frialdad de pararle los pies y decirles no. Por tanto, por tu salud como por la de tu familiar no puedes verle. Tengo una anécdota en la que un familiar estuvo trabajando de misionero en la India. Tuvo que soportar un mes entero de confinamiento, tanto allí como aquí, solamente para escuchar a su mujer que le diga que está bien y yo como responsable de vigilancia y yo como responsable de vigilancia y conserjería decirle que no podía ver a su familiar. Eso tuve que superar tanto eso como muchas otras cosas. Muy bien. ¿Y qué consejos darías tú a una persona que tuviera estas dificultades o este tipo de dificultades para incorporarse lo mejor posible a un puesto de trabajo como el tuyo? ¿Qué consejos les darías? Si es de mi condición, sería muy importante que también le asinen una preparadora laboral que sepa que en los momentos de bloqueo puede tener a personas de confianza, tanto compañeros, que se rodee de compañeros, es muy importante que se rodee de compañeros que sumen a esa primera experiencia, que tengan a esa preparadora como punto de apoyo, un pilar, un referente y que tanto su jefe o supervisores que están ahí para lo que necesite, que no les dé miedo tanto incordiarles como sentirse cohibidos. Muy bien. Bueno, sabemos que has recibido un premio recientemente. ¿Nos puedes contar qué premio ha sido y por qué te lo han dado? Sí, el premio es Lo imposible de la Fundación Norbea y se me reconoció el esfuerzo de superación en mi vida de que mi primera experiencia laboral fue en una pandemia en la que no había cabida para errores. tenía siempre la idea de que podía fallar y eso llevaría a lo que es mi despido por tema de no llevar bien lo que es los EPIs o poner en peligro a alguien. Entonces, ha sido… Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. La verdad que… Ya has conseguido superar esta situación. Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? Lo podrás contar en la próxima. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues vamos con Vitorio, que como ya he comentado, bueno, es ya muy conocido entre nosotros. Bueno, Vitorio, tú cuéntanos a ti lo que… la fama que te precede es ser un participante ya con mucho recorrido en el activismo asociativo, político, sindical, etcétera. ¿Cuándo nace esa inquietud y de dónde crees que te viene? Pues nace desde pequeñito, ¿no? O sea, inquietud por participar y por colaborar, ¿no? ¿Desde pequeño? Sí, sí, desde pequeño. Porque también me demostraba que me desarrollaba como persona. Muy bien. De hecho, la educación también contribuyó porque, pues eso, era una educación que también estaba enfocada en colaborar y eso. Y luego mi común fue, claro, yo también tuve que entrar a… tuve mi época estudiantil, pero también tuve que entrar a trabajar, ¿no? Y trabajé en un centro especial de empleo, allá que se mata a su insa, allá en Navarra. Y aquí, pues conocí a dos personas que cambiaron mis valores, ¿no? Entonces me enseñaron a entender mejor mi discapacidad y aceptarla y, sobre todo, a saber desarrollarla, ¿no? Y que esta participación enriquece como persona, ¿no? Luego también, pues los grupos de autogestores, pues también ayudaron, ¿no? Muy bien. Muy bien. Tú, en todo este tiempo, ¿qué logros dirías que has conseguido? ¡Uf! ¡Uf! Logros muchísimos, muchísimos. Venga, pues cuéntanos y comparte algunos. De hecho, como todo, al principio, sí, nos empezaron a lanzar a participar, ¿no? Pero tampoco sabíamos o no teníamos ni elementos, ni estrategias, ni nada, ni qué apoyos prestar para estas… Para hacer una participación buena y necesaria, ¿no? Y ya entonces, ya a plena inclusión, pues se le ocurrió, pues primero, el hacer un programa de participación y qué herramientas necesitarían, ¿no? Luego, también he conseguido, a través de esta participación, se ha conseguido que en la actualidad nadie discuta la importancia de la coparticipación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Eso también ha servido a que las entidades y la sociedad en general, que yo lo fijaba ya en el 2010, Bueno, como recuerdo, es así, desde el 2010 a, mismo en el 2020, ¿qué cambios hemos pegado? Ya no solo plena inclusión, sino la sociedad misma. Y luego también, pues, a desarrollarme como ciudadano. Y luego también hemos contribuido con estos logros a también demostrar que la ética no se puede hacer de cualquier manera. Aquí no hay unos dictados que yo, como presidente o gerente, por ejemplo, presidente de gobierno o gerente, o como el mismo rey, o como ser el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Ordeno y mando, no, no, no. Sino que hay que hacer de una manera con calidad y con calidez. Y esto refuerza la ética. O sea, le sufreía. Da un impulso de que vamos por el buen camino. Muy bien. No, un momento, un momento, un momento. Que le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué le dirías, qué consejos dirías, darías a otras personas con discapacidad, a los ciudadanos, a las familias, sobre la implicación en los procesos sociales de reivindicación, etcétera? ¿Eh? ¿Merece la pena implicarse? Sí, sí, merece la pena y por eso estoy aquí. Muy bien. Primero, lo he dicho, ¿no? Desarrollarme como persona. Hay una necesidad de dar, pero también recibir. Es lo que hemos estado… O las dos condiciones que han salido tanto en esta mañana, ¿no? Que es el dar y el recibir. Luego, pues eso, que cada vez somos más protagonistas y nos ofrecen más oportunidades. Con lo cual, contribuimos más a la sociedad. Con lo cual, también nos enriquecemos y enriquecemos a la sociedad. Por lo mismo que ha salido en toda esta mañana. De hecho, todo el día de hoy me he visto muy reflejado en mi trayectoria, como podéis ver. Y nada, simplemente, pues eso, para decir que al final, pues para que se dé una participación social e inclusiva, pues simplemente hay que contar con apoyos y gente que preste esos apoyos. Y gente que sepa transmitir también a la sociedad cómo prestar esos apoyos. ¿Para qué? Para que esta participación sea… Te citas a gusto, satisfecho. Porque es el fin de toda participación. Aquí todos participamos porque nos sentimos que tenemos que participar. Nos encontramos a gusto, nos encontramos libres. Entonces, al final, el ser humano, aunque esté pendiente, también quiere un poco de libertad bien entendida. Muy bien. Y luego eso, pues, que en salud y pues con calidad. Que sea sana y con calidad. Muchas gracias, Victoria. Aplausos. Aplausos. Muy bien. Bueno, nada, por cerrar, muchísimas gracias a los tres. Hemos querido poner de relieve, resaltar cosas, comportamientos, actitudes que realmente han ayudado a las propias personas que están aquí y a sus contextos a poder vivir mejor y a poder afrontar unas situaciones especialmente difíciles como fue la de la pandemia. Y nada, voy a terminar ya, si me permitís, voy a leer un texto de una novela que cuando lo leí me impresionó mucho, de una novela de una escritora del siglo XIX inglesa que se llama George Eliot y que decía, hacía esta reflexión en relación a su historia que cuenta en esa novela, dice que el bien aumente en el mundo depende en parte de actos que no están recogidos en ninguna historia y que ni a vosotros ni a mí nos haya ido tan mal en la vida como podría habernos ido, se debe en buena parte a todas las personas que vivieron con lealtad una vida anónima y que descansan en tumbas que nadie visita. Vaya con estas historias que nos han transmitido tanto Soledad como Vitorio como Iván y vaya también un homenaje a todas las personas cuya historia no se va a saber, pero que la vivieron con lealtad y gracias a las cuales hemos podido salir mejor parados de la situación de pandemia y de otras situaciones. Gracias, amigos. ¿Da tiempo a hacer alguna pregunta? O no, mejor que ya no… Me temo, me temo, me temo. Bueno, pues todavía estáis mañana, ¿no? Por aquí, ¿no, Iván? Pues cualquier pregunta que les queráis hacer, pues en los pasillos. Sí. Con los cafetinos el charloteo es fantástico. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estaríamos encantadísimos de poder, Nines, tener tiempo para ello. Y escuchando a cada uno de los participantes en la jornada de hoy, me venía constantemente a la cabeza una frase que utilizamos mucho los asturianos, Miguel, y que la frase es un poco naif, pero vais a entenderme. En Asturias solemos decir, a veces un poco en broma, pero bien sentido, qué guapo yéquerese. Pues esta sensación es la que me está quedando a mí, qué guapo yéquerese. Bueno, pues vamos a continuar porque tenemos otra cita, otro caballero que va a acompañarnos y que sin duda va a ser interesante, Miguel. Seguro que muchos conocéis a la persona que va a hablar a continuación. Se trata de Fernando González Urrubaneja, que es un rostro muy popular, seguro que muchos le habéis visto ya presentando telediarios en televisión. Fernando es también una voz reconocida y prestigiosa dentro de la profesión periodística y desde hace algún tiempo preside la comisión de ética de la principal federación de periodistas del país, que es la FAPE. Ahora nos toca escuchar a Fernando. Adelante. Muy buenas tardes. Como he visto que Agustín venía en camisa, he dicho yo también me voy a quedar sin chaqueta, que siempre ayuda. Bueno, felicitaros un poco por el concepto fundamental de la sesión, porque no son estos tiempos para la ética. Poca gente habla de ética y algunos de los que hablan casi mejor que no lo hicieran. Bueno, me da un poco de apuro lo que os voy a contar, porque os voy a contar mi tema y yo no sé si mi tema os interesa, especialmente después de oír los testimonios de hace un rato que yo me hubiera quedado mucho más tiempo oyendo casos, porque soy de los que cree que de los casos concretos sacamos conclusiones generales. Pero bueno, me habéis invitado y os voy a soltar mi chapa. Espero que os interese, que alguna cosa os ilumine y que no os deprima, porque algunos de mis consultores que les he consultado me han dicho ojo, no seas demasiado pesimista, aunque tampoco los tiempos están. Bueno, ética, ética en el periodismo, en lo que os puede interesar. El diccionario, que siempre es una fuente de inspiración muy limpia, dice que la ética es como un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. No es mucho, pero bueno, puede ser suficiente. Para ir ampliándolo podemos decir que la ética, lo decía Agustín esta tarde, tiene carácter individual, práctico, ética aplicada. Se refiere a la conducta personal que tiene en cuenta valores y actitudes que podríamos decir de respeto, de responsabilidad, de justicia, de honestidad, de libertad y sobre todo de solidaridad y de generosidad. Todos ellos valores que van entrelazados, ¿no? Porque la justicia, la generosidad, la honestidad, van todos muy entrelazados. La ética, lo decía también Agustín y lo decía el decano de la Facultad de Derecho de Oviedo, va más allá de lo que es el cumplimiento de la ley, incluso del sometimiento a las normas morales de carácter general que rigen en una sociedad. La ética nace de la propia conciencia, de un concepto que me atrevo a resumir en palabras propias de nuestras abuelas cuando nos decían, niño o niña, oye, sé decente. Y vuelvo al diccionario porque a la voz decente no solo dice que decente es una persona aseada, que evidentemente lo es, sino que añade que sobre todo es una persona honesta, justa y debida. Y el debida es muy interesante, hacerlo debido, no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Son conceptos sencillos, profundos, que todos conocemos, que luego es un poco más difícil de practicar. Había un viejo colega, profesor de ética y experto en temas de ética, que en un curso sobre ética con periodistas les proponía de arranque la idea de utopía para llegar a la conclusión que la ética es como esa utopía a la que nunca llegas, pero que siempre es bueno tratar de alcanzarla. Aplicada al periodismo, hago mí un comentario precisamente de Gabriel García Márquez que resumió el temario de ese curso de ética que os hablaba, que impartía este periodista colombiano, Javier Darío Restrepo, es una autoridad en estos asuntos. Y García Márquez, después de que Darío le contara lo que iba a hacer con esos estudiantes, dice, entonces la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodista como el zumbido al moscardón. Darío luego escribió un libro, El zumbido y el moscardón, muy interesante. En resumen, sin zumbido, sin ética, no vuela el moscardón, el periodista. Sin ética no hay periodismo, carece de sentido el periodismo, luego volveré sobre ello, pero pienso que el futuro de nuestro periodismo depende de que se sujete y se amarre a principios éticos que generen respeto y credibilidad. Los profesionales del periodismo sabemos que hay unas reglas del oficio, una lex artis, la tienen otras profesiones y precisamente eso define que exista una profesión, que van más allá de las exigencias legales o morales y conforman el carácter personal de quien ejerce el periodismo, su conciencia y su actitud ante el trabajo profesional. Disponemos desde hace décadas, yo el primero que encontré desde 1908, de códigos deontológicos, casi todos iguales, acaban diciendo lo mismo, que conforman la ética de la profesión. Son sencillos, son conocidos y no siempre respetados. Alguno pensará que hablar de ética en el periodismo hoy es propio de marcianos, ¿no? Ética de periodistas, qué cosas. No son pocos los que piensan que es algo improbable, por no decir imposible o indemostrable. Y no faltarán los que me relaten prácticas periodísticas en los que la ética brilla por su ausencia. Y no les falta razón. Pero ello no impugna que haya una ética periodística y que muchos de mis colegas se someten a ellas. Si miramos las opiniones reflejadas en encuestas, y tenemos bastantes, incluso una que anualmente hacemos en nuestras organizaciones profesionales, y si miramos también la conversación ciudadana, la credibilidad de los medios, de los periodistas, está hoy rozando el aprobado un poco por debajo. Y sobre todo está descendiendo. Lo reflejan todas las encuestas. Estuvo mejor hace años. Durante las últimas décadas del siglo pasado, entre el 65 y el 95, estábamos bien, fue una edad de oro. Pero desde principios del 21 vamos empeorando. No solo en España, también en otros sitios. La pérdida de credibilidad no significa otra cosa que la desconfianza del ciudadano. Generada por el alejamiento de las normas éticas. Buena parte de la ciudadanía no cree que los medios les cuenten la verdad. Más bien, que se adaptan a los intereses, preferencias o influencias de cada medio y de cada periodista. Y no os oculto que muchos medios nos dan cada día por la mañana una buena lección de esto que estoy diciendo, desgraciadamente. Por eso, los ciudadanos han dejado de consumir periódicos. Intuyen que se les han dado de lado a las reglas del oficio que nos hicieron grandes antes. A esa ley Les Artes a la que me refería, aparcada por otras urgencias que tienen que ver con la crisis del sector, que obedece a causas que van de la revolución tecnológica y los cambios, a la crisis financiera, y también a la miopía del propio sector y de los periodistas y editores, que no entendimos a tiempo lo que se nos venía encima y no supimos afrontarlo al menos hasta ahora. Sin perder de vista también otras cosas como son la comodidad, la pereza, la adaptación, a que si todo va así, ¿para qué te vas a liar? A la crisis de la industria de los medios han contribuido mucho los políticos. El acercamiento, yo lo llamo el encamamiento de la política y el periodismo nos ha dañado a los dos, a la política y al periodismo. Nos ha llevado a una falta de respeto entre nosotros y a la creación de realidades paralelas alejadas de la conciencia y de los intereses de la ciudadanía. Hemos animado la polarización, la confrontación social, la confusión, las malas maneras y el deterioro de lo que podríamos llamar y deberíamos llamar conversación ciudadana, que significa muchas de las cosas que decía Agustín esta tarde, saber escuchar, porque si no escuchamos es imposible que podamos entender. No solo los políticos, hay otros muchos actores que conspiran con bastante éxito para rinconar la deontología profesional, líderes del deporte, la cultura, el espectáculo, el entretenimiento, que se han esmerado en esquivar y domeñar al buen periodismo, se han esmerado en instrumentalizarlo y han gozado de poder suficiente para conseguirlo. Como en tantos otros aspectos, el corto plazo, lo inmediato, ha devorado lo importante, el medio plazo, lo esencial. Sin descartar que los propios ciudadanos, a los que les ha interesado poco este problema de la credibilidad, se han entregado a ese infroentretenimiento que entreadormece y empobrece, pero que nos lleva a todos por mal camino. Y digo esto tras la experiencia personal de algo más de 50 años de ejercicio en casi todos los géneros y soportes, además de algunas responsabilidades directivas y de representación de la profesión, incluida mi condición actual de presidente de la Comisión de Deontología de la Profesión, sobre cuyo balance, escribí recientemente en una publicación profesional, 30 años después de la aprobación del código deontológico de la profesión periodística y 20 años después de la creación de la comisión encargada de velar y aplicar ese código como mecanismo de autorregulación profesional, el balance es, en mi opinión, decepcionante. No ha servido de nada o de muy poco. No obstante, su valor radica en su propia existencia, en cumplir una función de testigo de lo que sería deseable y debe ser posible. Soy de los que cree que el futuro del periodismo depende de su deontología, de que asumamos la ley sartes de la profesión, que existe, que conocemos, y que es consustancial a la profesión misma, ya que sin ética el periodismo no merece la pena, se queda en nada una mera fachada porque la piedra angular de la profesión es la credibilidad que nace de la confianza de ciudadanos dispuestos a pagar por una información que les sirva, que merezca la pena, por su valor añadido. Con esta convicción, me dirán algunos que no muy optimista, tampoco soy de los que creen en la elegancia intelectual del pesimismo, que no conduce a nada. Con esa convicción, afecté la presidencia de la comisión y afecté venir hoy a hablarles de la ética del periodismo. Algunos de los presentes pueden pensar que soy pesimista y creo que no lo soy. Estoy en esto porque creo que tiene arreglo, que tiene oportunidades de mejora y que se puede construir una conciencia del problema y afrontarlo. Es otro de esos problemas de la sociedad actual que requiere liderazgo moral, confianza en las personas e instinto de conservación también. Me resultó inspirador hace unos años, quizás hace diez años, una conferencia del presidente Obama. El presidente era mucho mejor en los discursos que en las actuaciones. Hay que reconocerlo y soy de los partidarios de Obama. Muy bueno en los discursos, luego la cosa se complicaba. Era el homenaje al periodista con mejor reputación de los Estados Unidos, un presentador de la televisión, Walter Conkright, que acababa de fallecer. Y decía Obama, sabemos que es un momento difícil para el periodismo. Aunque crece el apetito por las noticias y por la información, las redacciones están cerrando. A pesar de las grandes historias de nuestra era, los periodistas serios se encuentran sin empuje con demasiada frecuencia. Al mismo tiempo que disminuyen las noticias, se reduce lo fundamental de ellas. Y también con demasiada frecuencia llenamos ese hueco con comentarios apresurados, con cotilleos, con historias insustanciales, en vez de hacerlo con buenas noticias, con periodismo de investigación, decía él, que Walter Conkright defendió. ¿Qué ha ocurrido hoy? Concluía Obama. Pues que hemos reemplazado, hemos reemplazado el que ha ocurrido hoy por el quién ha ganado hoy. El debate público se ha degradado. La confianza del público ha quebrado. No somos capaces de entender nuestro mundo ni de entendernos los unos con los otros como deberíamos. Y eso tiene consecuentes reales en nuestras vidas y en nuestra nación. Parece como que si tuviéramos que elegir entre lo que nos arrebata lo fundamental y lo que nos daña como sociedad. ¿Qué precio es más alto? ¿Qué coste es más duro? Walter Conkright dijo, concluía Obama, esta democracia no puede funcionar sin un electorado razonablemente bien informado. Y esa es la razón, concluía, por la que el periodismo honesto, meticuloso, objetivo, que muchos de vosotros perseguéis, les decía Obama a la audiencia que tampoco hay que ponerse estupendos delante del propio público, con el entusiasmo que Conkright lo ejerció. Es tan importante para nuestra democracia y para nuestra sociedad porque nuestro futuro depende de ello. Esto lo decía Obama hace diez años y creo que diez años después tiene total actualidad, tanto más que entonces. Hemos pasado por Trump desde entonces, por el Brexit, por los modelos y liberales europeos, el auge del populismo, de las autocracias, por la decepción de una ciudadanía confundida y por el naufragio del buen periodismo que a lo largo de lo que va de siglo relegó o olvidó las reglas del oficio. Y como les hablo mucho de las reglas del oficio, se las voy a resumir en cinco. Primera, el periodismo tiene como primera obligación la verdad, su búsqueda diligente, con lealtad al ciudadano y con una herramienta esencial, la verificación. Segunda, el periodismo requiere independencia, independencia respecto a lo que informa y a los que informa, incluso a sus consecuencias. El deber es informar, no ratificar las convicciones de sus clientes. La independencia es una condición inexcusable para que el periodismo se pueda practicar. Tercera, el periodista debe ejercer por su propio carácter un control independiente del poder, de los poderes. No depender, no secundar los intereses de esos poderes. Además, debe ofrecer foro público para la crítica, para el comentario, para el contraste de opiniones que contribuyan a la conversación ciudadana. Cuarta, el periodismo acredita su carácter cuando los significantes de su trabajo información u opinión son relevantes, son sugerentes y son proporcionados y exhaustivos. Tienen que contar historias que interesen, que se entiendan con datos, con texto, antecedentes, no banalidades. Quinta, el periodismo respeta la conciencia individual de los profesionales que viven de su trabajo, que no son aficionados que pasaban por allí, motivados por distintas causas o pulsiones, sino que son periodistas con una profesión y que viven de ella. Lo cual justifica que en nuestra Constitución los constituyentes nos dedicaran un artículo 20 en cuyas conclusiones existen dos derechos, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Es una responsabilidad porque son dos derechos que incorporan al mismo tiempo dos obligaciones. Someterse a esas reglas no es sencillo si el entorno no ayuda, si la sociedad no lo demanda, si la democracia no funciona, si los editores no lo asumen y si los periodistas lo olvidamos. Y mucho de esto es lo que está ocurriendo. Sufrimos varios síndromes que tienen que ver con lo que he dicho antes y sobre todo con estos cambios tecnológicos, antes hablábamos de los riesgos y los valores de la inteligencia artificial, cambios tecnológicos centrados en Internet que han modificado definitivamente el flujo de la información, que la dotan de más amplitud, de mucha más profundidad, lo cual es muy positivo, pero también que nos inunda de banalizaciones y esto no lo es tanto. Mucha más información, sobre todo de cualquiera, tanto que abruma, confunde y desalienta, ya que no hay manera de separar la paja del grano, de diferenciar las fuentes potables de los charcos, no resulta fácil identificar las mentiras e identificar las verdades. Hasta la llegada de Internet el flujo de la información era sencillo, había unos protagonistas que a través de los medios permitían llegar la información. Un flujo unidicional bastante simple, los periodistas disponíamos de un monopolio, el monopolio de la información era noticia lo que salía en los medios. y los medios hay que reconocer que a lo largo del tiempo habían conseguido con independencia, con profesionalidad, una razonable reputación porque acertaban a seleccionar, a ordenar, a valorar y a transmitir una información razonablemente útil al público. Ese orden saltó por los aires a lo largo de este siglo con la revolución tecnológica y esas nuevas tecnologías de la información. Estamos en la era de Internet, en la era del iPhone, año 2006. Si ustedes miran las cosas que pasaron entre el año 2006 y 2007 y han transformado nuestra vida, 2006 es cuando Steve Jobs enseñó el iPhone y dijo aquí os traigo un cacharrito. Bueno, aquel año empezaron a pasar una cantidad de cosas que cuando uno lo mira dice ¡Ay, bah! Y yo aquel año no me di cuenta. Bueno, pues en esta era del Internet y del iPhone que facilita los flujos de la información en red, que multiplica los emisores y receptores que crea la aldea global y esta es una realidad no reversible, no elegible. Ha llegado y se queda y tendremos que aprender a gestionarla como con los niños las tabletas que no es un tema baladí. Los medios tradicionales, nosotros les llamamos así muy en fino los legacy, tratan de adaptarse a ese nuevo modelo con un éxito desigual. Primero asombro, luego torpeza, finalmente retraso. De momento han perdido influencia y futuro. Han aparecido nuevos medios digitales con otro esquema de costes y de penetración, inicialmente no tan respetuosos con las reglas del oficio aunque van aprendiendo, algunos gratuitos aunque eso es un contrasentido porque siempre hay alguien que paga y si no se sabe quién paga mal asunto y casi todos buscadores de emociones, de llamar la atención, de buscar atención inmediata, de captar la atención. La atención es la materia prima del siglo XXI, un intangible que no es ni tierra, ni capital, ni trabajo, pero captar la atención es lo que pelean todos. Netflix, los periódicos, los políticos, todo el mundo busca captar minutos de atención. Y sobre todo y además han emergido las llamadas redes sociales que en poco más de diez años se han apropiado del flujo de la información, de la conversación ciudadana y han revolucionado el mapa informativo introduciendo un colosal desorden. Todo cambio cruza con desorden, un desorden inicial. La cuestión es cómo asimilar y cómo conducir el cambio hacia un nuevo orden eficiente. Un acontecimiento decisivo en esta historia poco conocido fue la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996 en el Congreso de los Estados Unidos. esa sección 230 unas pocas palabras consagró la inmunidad de las plataformas digitales que les exime de cualquier responsabilidad por sus contenidos. Ni Facebook ni YouTube ni Twitter ni TikTok ni todos los equivalentes son responsables de lo que difunden y por tanto les importa una higa si es cierto o si es mentira, si ayuda o perjudica, solo les interesa crecer, captar atención y audiencia y por tanto ingresar más. Lo consiguen con muy pocos costes, se convierten en nuevos monopolistas de la información, proporcionan a la mentira libre acceso a la pista, mentiras que siempre corren el triple de rápido que la verdad y que además se resisten a la rectificación. Son los nuevos medios los que intermedian la información, los que forman y deforman a los ciudadanos, gigantes, independientes, globales, que funcionan sin periodistas, no quieren periodistas, sin normas, no quieren normas, pero que se apropian y metabolizan el trabajo de terceros a los que desarman y someten y por ahora van ganando. Empiezan a entender que deben explorar espacios de cooperación con los medios tradicionales para conseguir los contenidos. Empiezan a entender que tienen que moderar pero poco a poco, todavía sin asumir responsabilidad alguna por lo que difunden. Felizmente la Unión Europea empieza a entender el problema y a exigir responsabilidades a estas plataformas al tiempo que las empuja a practicar un mayor respeto a sus víctimas, sobre todo a los medios a los que han desplumado y sustituido. En los Estados Unidos el poder de las plataformas se mantiene inalterado y en los países autoritarios China, Irán, Rusia, no hay problema porque las plataformas han pactado con los gobiernos de manera que allí no hay problema. Ha empezado una fase de contención que puede permitir recuperar esquemas de competencia y de pluralismo que es imprescindible para que funcione una sociedad democrática como decía Obama anteriormente. En esto el nuevo orden tiene que evolucionar hacia entornos más amables con los ciudadanos y con la democracia que significa respeto a los demás, cooperación, solidaridad, reconocimiento de los diferentes, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley y el papel del periodismo de siempre en ese proceso de nuevo orden creo que es imprescindible. Lo decía Obama y es bastante evidente que el periodismo debe tener un papel necesario en esa nueva sociedad que pasa por el retorno de la ética profesional, el respeto a las reglas viejas, viejas reglas del oficio. No es fácil el retorno a ese periodismo de oro que conocimos y no lo es porque pasa por la independencia de los medios, independencia financiera y de propósito. Sin suficiencia financiera los medios no pueden cumplir su función informativa y la suficiencia financiera se esfumó a lo largo de este siglo por la crisis económica y el cambio de modelo. Fíjense que tres cuartas partes de los ingresos tradicionales de los medios han desaparecido en muy poco tiempo. La publicidad ha ido a las plataformas tecnológicas y más de la mitad de los clientes lectores que pagaban han mudado a los otros soportes. Sin ingresos con pérdidas las plantillas de periodistas profesionales se han reducido a la mitad. También las retribuciones y con ello el potencial ha menguado. No me parece que sea irreparable. Creo que incluso está tocando fondo. Espero que así sea. Necesitamos tiempo. Necesitamos toma de conciencia y aliados más poderosos y algunas habilidades. Los políticos en esto tendrían que ayudar. Lo que pasa es que el corto plazo y la elección inmediata les consume. El entendimiento entre editores y periodistas es una condición necesaria para el buen funcionamiento. Pero sin suficiencia financiera no hay independencia y sin independencia no hay espacio al periodismo. Todo el sector tiene que volver a definir su propósito. Eso que se lleva ahora mucho en el mundo de las empresas. Definir bien el propósito. El propósito de las empresas no puede ser ganar dinero. Tiene que ser ganar futuro, crecer, servir a su comunidad. Pues los editores y los medios tienen también que definir el propósito que no puede ser otro que ofrecer información fiable, plural, transparente en sus intenciones y leal a los clientes. El camino por recorrer pasa por el reconocimiento de la situación, por el cumplimiento de una serie de hitos que pasan por definir qué es un periodista. ¿No creen ustedes que es fácil? Y definir qué es un medio de comunicación. Porque no está claro que se entiende por eso. Yo entiendo y comparto que periodista es aquel que se dedica profesionalmente a comunicar información veraz y relevante a la ciudadanía por cualquier medio de información cuya principal misión es hacer realidad el derecho a la libertad de información que tiene la sociedad y que consagra nuestra Constitución en su artículo 20. Fíjense que hay dos derechos, el de la información y el de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un recorrido muy amplio, pero la libertad de información, que es el que a mí ahora me interesa, tiene también su propio recorrido. Y se entiende por medio de comunicación y esto es muy importante y en algún proyecto de ley ha empezado a instalarse ese concepto que a mí me da mucha esperanza. Todos aquellos, prensa, radio, televisión, digital, que difunden informaciones verdaderas y relevantes y están sostentados en una sociedad editora, pública o privada, comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que sirven el periodismo. Puñeta, esto es lo que estábamos buscando. Eureka, yo he buscado quién fue el que redactó este contenido en un proyecto de ley que no ha salido y hay una persona que lo ha escrito, qué bien, no era periodista, además, era un abogado, abogado del Estado, claro. Conforme a estas definiciones muy elementales, pero también sustanciales, la deontología profesional forma parte de la naturaleza del periodismo y, consecuentemente, debe ocupar el espacio central, un espacio que hoy no ocupa porque no se habla de ética en las redacciones, agobiadas por otras urgencias, no se explica ni justifica la exigencia ética. Existen códigos deontológicos, muchos, muy parecidos, pero no llegan mucho más allá del papel escrito, no forman parte del propósito, del objetivo central de las editoras ni de los contratos de los periodistas. Yo he pedido en varias ocasiones que el código deontológico, el libro de estilo del medio, se grape al contrato laboral e incluso que su incumplimiento justifique un despido procedente, pero no he conseguido que me hagan ningún caso. Aterrizar ese código en los contratos, en los estatutos de las empresas editoras, sería un buen paso. Inmediatamente surge el tema de la regulación, cómo exigirlo y quién puede exigirlo. Algunos proponen una legislación específica y hay en ese sentido iniciativas en distintos ámbitos. En la Comisión Europea y en este momento en debate y probablemente para aprobarlo esta legislatura, es decir, pronto, un proyecto de ley, reglamento o directiva que dice de la libertad de los medios de comunicación. European, media, freedom at. A unos les asusta, a otros les parece poco relevante. El periodismo se resiste a la regulación amparándose en el espíritu y la letra de la primera enmienda de la Constitución americana que dice que ni la religión ni la información son legislables. Viene a decir legisladores, políticos, gobiernos, aparte en sus manos pecadoras de estos asuntos. Que no está mal, pero que probablemente no es suficiente. Los medios dicen que basta con la autorregulación, pero la autorregulación no alcanza, no garantiza y no funciona suficientemente. No funcionó en Inglaterra, que era un poco paraíso en este sentido con el caso Murdoch, no funciona en Estados Unidos, no funciona aquí. Soy de los que temen la regulación, porque está acreditada la pasión de los gobiernos por legislar, controlar, aunque no lo reconozcan, y no les oculto que casi todos los gobiernos caen en la tentación de aplicar un modelo de regulación, eso sí, amparado en evitar algunos males, lo que en el siglo XIX se llamaba los males de la imprenta, para corregir excesos, para proteger, dicen, a la ciudadanía. Pero, recelo. Además, existe regulación positiva, exigente, que se materializa en el Código Penal, que tiene, además, artículos exigentes. Ahora, hemos tenido una aplicación muy concreta del Código Penal en un caso en Huelva de una redactora que probablemente, vamos, seguramente se extralimitó en su información e invadió la intimidad de una familia de una joven asesinada y en aplicación del Código Penal le han caído cuatro años de prisión, que no está mal, de manera que eso de que hacemos lo que queremos hasta que alguien nos para los pies. Además del Código Penal está una ley de derecho de rectificación, una ley de derecho del honor y la intimidad, la cláusula de conciencia, todo ello bajo ese manto de los artículos 18 y 20 de la Constitución. El proyecto de normativa europea que está sometida en este momento a debate en el Parlamento y que se quiere sustanciar enseguida propone un sistema plural e independiente de medios informativos. Bien, indica que se ha tomado conciencia de la penetración de las técnicas de manipulación de la verdad y avanza sugerencias y propuestas para reformar y reforzar los mecanismos internos de los medios para la protección de la independencia editorial y de la garantía del pluralismo, que pasa también porque el sector sea más transparente. Hoy además disponemos de una serie de instrumentos que pueden mejorar los estándares éticos para el ejercicio profesional, lo que no está claro que haya voluntad de aplicarlo. Por ejemplo, que en cada medio exista un estatuto de la redacción, un libro de estilo, que se contengan el propósito del medio de forma explícita, que sea conocido y asumido por los periodistas y debatido y que sea conocido también por los clientes. Al lado del código tenía que existir las consecuencias de su incumplimiento porque si no hay consecuencias pues todo código no deja de ser una declaración de intenciones. Hay experiencias interesantes con el modelo de los defensores del lector siempre que cumplan esa función de enlace entre el público y el medio, no que sea el defensor no del lector sino del redactor del medio que es en lo que se convierten algunos de ellos. Para eso el defensor del lector debe gozar de autoridad, independencia que no es lo más frecuente pero más vale que existan a que desaparezcan. Ganaríamos credibilidad si nos esperáramos mucho más en escuchar a los clientes. Por ejemplo, dando espacio preferente y amplio a las rectificaciones más allá de la exigencia legal. Significa humildad pero también inteligencia. Rectificar implica reconocer errores. Es duro pero fortalece. Recuerdo que el defensor del lector del Guardian en el periódico británico me decía en cierta ocasión debemos ser el peor periódico de Inglaterra porque somos el que más rectificaciones publican. Digo, no, no, a lo mejor no, a lo mejor es al revés. El periodismo ganaría credibilidad si fuera exigente en el uso de sus fuentes, las fuentes de información. Si acertara a enseñarlas para fortalecer la credibilidad el uso de fuentes pasa por la credibilidad que se otorgue a la fuente. El periodista no es un mero transmitor de lo que le dicen por interesante y sugestivo que sea. Su función es acreditar, verificar, casi garantizar que lo que le dicen es relevante y tiene fruste. La información política por ejemplo está preñada, intoxicada de declaraciones insustanciales o tramposas. ¿Qué ocurre en el deporte? A mí no me preocupa mucho. Que lo que ocurra en la política, que estemos copiando el modelo de la prensa deportiva a la que respeto pero que es otro negociado, no es bueno. El deber, la ética del periodista radica en rechazar lo superfluo, lo vacío, buscar lo sustancial. Si ustedes subrayan el periodismo declarativo en radios, televisiones y periódicos y lo quitan, verán como se vacía de contenido y claro, eso ocupa el espacio que debía ocupar la buena información. Además, si lo hiciéramos, los políticos y esos otros actores de la actualidad informativa se verían a ser más obligados a ser más exigentes consigo mismo, a ser más cuidadosos y menos tramposos. No quiero dejar de mencionar la aparición de unos intermediarios interesantes, eso que se llama ahora los verificadores. Es una mistificación porque, como les decía al principio, las reglas del oficio, la búsqueda de la verdad verificando. Bueno, pues ahora además nos aparecen los verificadores, periodistas, en algunos casos, no necesariamente, que se han situado al margen de los medios para verificar lo que se publica, lo que se dice y certificar si tiene fundamento de veracidad o si es un bulo o una manipulación. En mi opinión, están haciendo un buen trabajo porque además dan valor a la verificación y contribuirán a un nuevo orden menos tóxico que el actual. Existe un principio, y voy acabando, bien conocido que dice los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Su aplicación práctica implica separar la información de la opinión de forma clara. Por ejemplo, en algunos medios norteamericanos hay dos directores del medio, dos redacciones, la de opinión y la de información y además bien separadas y a veces contradictorias, lo cual no viene mal. Sería bueno que eso existiera como sería bueno que los de información dejaran en su casa colgadas en una percha sus preferencias personales, incluso su distanciamiento de la línea editorial de su propio medio que debe quedar al margen del enfoque informativo. De Walter Concrete que les citaba antes decían que era difícil detectar a qué partido votaba Concrete y era el presentador del telediario de más influencia de la televisión norteamericana. A mí me molesta la previsibilidad de lo que un periodista o un medio vaya a decir en asuntos informativos por su adscripción admitida o asignada que me da lo mismo. A la ciudadanía no debe interesarle el partido al que vote el informador, debe interesarle su fiabilidad. Uno de los sectores que han resistido mejor la crisis es la prensa local, la de proximidad, la más cercana a las personas, la que significa la última oportunidad que tiene el ciudadano para defender sus derechos y denunciar abusos. Porque las personas o grupos con problemas que no encuentran respuesta en las administraciones acaban recurriendo al periódico o a la radio local como último recurso. Y además la cosa funciona porque algo que no es atendido por el ayuntamiento de turno aparece en el periódico local y automáticamente alguien se ocupa. Y acabo tirando de este hilo con unas modestas y breves recomendaciones sobre cómo podéis o cómo debéis relacionaros con los periodistas para que se interesen bien. Porque los periodistas siguen siendo buenos intermediarios para reclamar derechos y para denunciar abusos. Unas recomendaciones que gindan en torno a dos ideas. Transparencia y empatía. Transparencia supone explicar lo que hacéis, explicar lo que hacemos. ¿Cómo lo hacéis? Por ejemplo, hablar con determinados periodistas cuando no hay problemas, porque cuando hay problemas no tiene remedio la cosa, para explicarles qué hacéis, quién sois, a qué os dedicáis. Exponer vuestra realidad, mérito, realizaciones, aspiraciones, significa invertir en el futuro. Cuando hay problemas no se explica nada. Contar con una red de periodistas y yo sugiero además dedicaros a los jóvenes, porque los jóvenes tienen una vida más larga. Y los viejos estamos ya muy perjudicados. Yo no me olvido de la gente que me enseñó cuando tenía 24 años o 25, o 26, todo lo que ignoraba y se le ha agradecido eternamente y yo creo que les he tratado luego en vida mejor, cosa que supongo que me han agradecido también. Pero los jóvenes, trabajar a los jóvenes que siempre tira largo, que conozcan lo que hacéis, lo que pretendéis, lo que reclamáis, es sembrar para el futuro. En estos tiempos eso requiere, por ejemplo, tener una página web de calidad, porque la página web es lo primero que va a mirar la gente. ¿Estos quién son? ¿Qué dicen de sí mismos? Y si la página web explica mal quién sois y a qué os dedicáis, ya toda la cosa va a ir mal. Defraudar en la web tiene mal arreglo. Hay que estar preparados para los malos tiempos y las malas noticias que siempre llegan. Además, siempre, como el principio de Peter o la tostada, siempre cae por el lado de la mantequilla. Estás preparando con esmero no sé qué y te pasa no sé cuál que te rompe todo el esquema. No es difícil prepararse. A los periodistas hay que darles explicaciones, no reúlirlos, no presionarlos, no llamar a sus jefes, sencillamente contarles la realidad sin más pretensiones. También tened en cuenta que los intereses de los periodistas no suelen coincidir con los intereses de sus fuentes de información. Ojo, los periodistas siempre estamos siempre estamos en el barrio, siempre estamos en el lado oscuro, de manera que somos buena gente, pero pero no. Porque las buenas noticias normalmente no son noticias. Sabéis que hubo uno que inventó un periódico solo de buenas noticias y solo leían sus hermanos y sus parientes. sois parte de la sociedad civil activa con realidades tangibles como las que hemos escuchado esta tarde aquí con problemas y que podéis servir para estimular el zumbido del moscardón que acompaña a los periodistas que fundamentalmente buscamos noticias que interesen a la gente. Yo os he contado lo mío y he querido acabar con algunos consejos así concluyentes y supongo que tendréis muchas ganas de iros a cenar y yo tengo que irme a coger un avión. Tengo un cuarto de hora todavía si no os aburrís. La verdad me ha interesado la pronuncia que has tenido y gracias por ella. Has citado público bien informado y se supone que el código deontológico debería de ir en esa línea en público bien informado. Esa buena información es no solo el quién y el cómo sino también o sea no solo el qué y el cómo sino también el quién y sobre quién y un quién proporcional. La discapacidad más o menos es como un 15% de la población y casi es invisible en la información. Yo creo que aquí hay una parte del código deontológico que falla. ¿Cuál es tu opinión? En el código tenemos una definición de especial protección a la infancia, de especial protección digamos a la cobertura de las personas en los hospitales y de especial protección a las personas con discapacidad. yo creo que esta es una asignatura a la vuestra que la sociedad está aprendiendo a marchas forzadas. Solo cuando te acercas a ella o alguien te acerca a ella te das cuenta de la dimensión. No tenemos una alta conciencia y la ha hecho muy bien la aparición y esto ha sido una iniciativa de la ONCE de periodistas con discapacidad en los medios. Hay pocos no te oculto que cuando aparece alguno siempre te primero le haces hueco que pasen estos y tal no está normalizado. Yo lo he observado porque a mí me sensibilizan en casa y eso cuenta claro y me sacuden cuando me extravío que se va normalizando y siempre me ha impresionado que esas personas hacen el mismo trabajo que los demás. Pero tomar conciencia de todo ello y asimilarlo no es fácil. Yo creo que en revisiones que hagamos de nuestro código que yo no soy muy partidario de revisar cosas que más o menos funcionan tendríamos que consultaros. No soy muy partidario de códigos ad hoc. En mi etapa de presidente de la Asociación de Madrid llegó un momento en que cada gente con un problema quería un sistema de tratamiento. Me acuerdo que vinieron un día los de los accidentes en la carretera. Hay una asociación como es lógico y vino que quería su código. Yo ya llegué a un punto y digo coño, si el código es muy sencillo. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Bien. ¿Y cómo es bien? Pues como sabemos que hay que hacerlas. Con respeto y llenarnos de... Con el tema de la violencia machista tuvimos también una etapa en que insistían en códigos, prácticas y llegó un punto en que dijimos si hay que hacerlo bien. Siempre luego te acaba ocurriendo la tragedia por ejemplo con la violencia machista. Tenías varios periodistas en la redacción preparados para saber que hay desproporción entre la víctima y el victimario. Porque además en los medios siempre sacamos a la víctima que es la que sale, que es la que sufre, que es la que... Tal. Y el victimario desaparece, ¿no? Y nos suele ocurrir luego que cuando hay un caso mandan a la tele a un redactor que no es el que está preparado para eso que está de vacaciones. Y acaba yendo el otro que acaba haciendo la tontería de preguntar al vecino que pasaba por allí y dice, pues no, sí, maltrataba a su mujer pero era buena gente, a mí me ayudó un día a subir la cesta de la compra. Pero claro, el periodista que ha ido que no está preparado lo que quiere es llevar el total a su redacción para que salga que es lo que le está pidiendo su redactor jefe. Y entonces primero busca una fuente y cuando no la encuentra ya va a un arrollito y al final acaba en un charco y no se da cuenta. Hay cuenta mucho que tenemos una crisis muy dura de redactores jefes porque se ha debilitado la autoridad en la redacción. Entonces, hemos perdido redactores jefes ¿cómo se dibujaría? Un tío con mala leche que trae otro la información y dice, es una mierda, hazlo otra vez. Y ahora no hay redactor jefe que se atreva a un redactor a decirle eso es una mierda porque es acoso. Yo me acuerdo del primer redactor jefe que le había una noticia y me dijo, oye tú, no te enteras, hay que empezar por aquí y no por aquí. Y aprendí y ya no volvía. Pero respondiendo a tu pregunta tenemos un problema y tendremos que tratarlo. hola. Cádiz. ¿Yo? Cádiz no, Canarias. Canarias. Afortunadas. Mucho. Y de estar hoy aquí más. Primero agradecer la sinceridad. Da gusto, no se ofenda escuchar información veraz por parte de un periodista. Creo que todos nos hacemos eco de lo que ha compartido hoy con nosotros y tristemente es la realidad que nos acompaña. Yo soy una persona autista, se lo digo para que no se ofenda con la pregunta y le voy a hacer una pregunta muy directa y entiendo que comprometida pero me gustaría que fuera sincero. Tal y como están las cosas, ¿de qué periódico nos podríamos fiar? Yo te cuento lo que yo hago. Y yo se lo agradezco. Yo leo todas las mañanas seis periódicos. Me levanto muy pronto y antes de llevar a mis nietos al cole trato de tener leído El País el ABC El Mundo Expansión La Vanguardia y El Diario de Burgos y no os oculto que me cabreo. Me cabreo con aquellos que más amo más que con los que menos amo. Con el periódico que más me cabreo es con el país del que soy fundador y me considero todavía depositario de las esencias y cuando no me gusta que es con frecuencia me cabreo mucho. El lector no tiene más remedio que hacerse una composición y hacerse una lista de aquellas gentes en las que confío. Y no es fácil porque estamos metidos en un vórtice que nos ha polarizado. Y yo he hecho mucha culpa a los directores porque creo que el carácter de un periódico le da al director que es el que dice lo que se puede. El director de un periódico si es director de un periódico es un dictador. O sea, no os imagináis lo que manda un director, director. Y además está tomando decisiones todo el día. Esto sí, esto no, esto de esta manera, esto de esta otra manera. Yo siendo director cuando iba a casa mi mujer me decía manda en el periódico, ya está bien, aquí estás en casa. Entonces, si el director tiene carácter, por ejemplo, yo en un periódico que no le llamen al director, director, ya se me hace sospechoso. Es más, yo cuando algún colega que empezó en mis etapas siendo yo director me sigue llamando director, me da gusto. Entonces, tenemos un problema, no puedo responder a tu pregunta, no lo sé. Y solo te digo que selecciona a aquellos de los que te fías. Fíjate, yo me fío más de los periodistas que de los periódicos. Ya tengo mi selección de quién me fío en temas energéticos, de quién me fío en temas bancarios, de quién me fío en temas políticos. Hombre, hay algunos que me gustan porque son tan la voz del partido que representa que digo, bueno, en vez de que me lo cuente Sánchez ya me lo cuenta fulanito o en vez de que me lo cuente Rajoy me lo cuenta Menganito y eso ayuda mucho. Pero no, no puedes fiarte. Te pasa lo mismo con las radios. El sesgo de las radios es tan... Por ejemplo, yo discuto, vamos, he discutido con Alsina y con... y con... ahí, con... con Vallés, con Vicente, que son, diría, más o menos amigos, y les digo, ¿por qué hacéis el editorial de entrada? A mí no me interesa tu editorial. Cuéntame la información y que el editorial le haga otro. Pero no, no les convenzo. Se lo he dicho a los dos en público incluso y no, no me han hecho caso. Porque además, normalmente, hacer editoriales no es fácil y el que hace editoriales bien no hace la información bien. Yo ahí creo en la separación. Pero estamos en un mal momento y yo creo que va a mejorar. Yo tengo confianza en los periodistas jóvenes. Les maltratamos. Les maltratamos porque les hemos condenado a un proceso de inserción larguísimo. Los médicos, por ejemplo, tienen una inserción de ocho años. Pero les garantizan unos salarios decentes y les garantizan futuro. Nosotros estamos condenando a la gente a contratos eventuales durante seis u ocho años. Hasta que alcanzan cierta tranquilidad pasan ocho años. Y en ocho años les hemos arruinado todas sus ilusiones. Y ese proceso de inserción yo lo he discutido con algunos editores con poco éxito. Matamos la calidad de esa gente joven. Y esto que es un tema de fondo no lo hemos asimilado. Y los propios directores contratan a gente y piensan que son intercambiables. Sin darse cuenta que la acumulación de experiencia en esta profesión es como la acumulación de experiencia de un maestro vamos, de un albañil que no es lo mismo dar la llana bien que darla mal y que se aprende con el tiempo. Pero búscate quien te fías y échate a dormir. Como Fernando pierda el avión por nuestra causa no nos lo íbamos a perdonar. Sí, además es que mañana tengo que estar en Zaragoza. Pues agradecer tu estancia con nosotros tus palabras tu charla y tu bonomía. Estamos casi al final pero ¿qué tenemos? Una sorpresa. Exactamente una sorpresa y una sorpresa además muy, muy, muy agradable. Una muy emocionante y otra bueno porque daros detalles mejor que nos pongamos en acción y para una de ellas le voy a pedir ayuda a Ana Carratalá que ya conocéis porque ha estado antes con nosotros para que nos dé todos los detalles. Así que Ana adelante por favor. Bueno pues se ha caído el micrófono sé que estamos muy cansados pero creo que es un buen momento para hacer algo que es lo más hermoso que puede hacer el ser humano y os invito a que lo hagamos juntos y es a dar gracias a ser agradecidos. Este es un momento para el agradecimiento y yo quiero empezar por agradecer la posibilidad de poner palabras a lo que muchos pensamos y sentimos y no siempre es fácil encontrar un espacio para poder expresarlo no solo desde el Comité de Ética sino de todas esas estructuras y espacios de reflexión ética que hay en plena inclusión y que nos hemos alimentado y nos hemos nutrido de una persona muy especial del que llamamos el sabio o el maestro. Xavier reconocemos con humildad nuestra condición de dependientes aceptando lúcidamente nuestras limitaciones para afrontar el reto que Plena Inclusión nos recomendó al invitarnos a participar a participar en el Comité de Ética. Desde nuestra conciencia de seres dependientes nos abrimos receptivamente a los apoyos que con tus capacidades con tu sabiduría nos ofreces. Reconocemos la riqueza de tu solidaridad moral ofreciéndonos apoyos para agrandar nuestra capacidad aunque seamos un hueso duro de roer a veces para dar respuesta a las necesidades de reflexión y de orientación ética que surgen en la práctica diaria del apoyo a las personas con discapacidad. Desde la conciencia acogedora de nuestra interdependencia y a pesar de la simetría hemos acogido muy positivamente con receptividad y responsividad todo aquello que generosamente nos has ofrecido. Me gustaría destacar algunos de los rasgos de esa relación fecunda de interdependencia que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo. Nos has enseñado a mirar las discapacidades de la dignidad de cada persona reconociéndola con toda su grandeza moral por graves que fueran las circunstancias que acompañaran sus vidas considerándolas sujeto moral activo no mero receptor de la acción ética de los supuestamente capaces evitando paternalismos que generan dolor y falta de progreso. Nos has enseñado que hay que afirmar con contundencia que el polo teológico se antepone al deontológico la felicidad antes que la norma llenando de sentido ético los planes personales que se transforman en proyectos de vida buena y no en palabras huecas y papeles que archivamos en nuestros archivos. Nos has reconciliado con las virtudes como camino de excelencia personal y como condición necesaria para acompañar a las personas y ofrecer buenos apoyos. Nos has hecho aproximarnos a la realidad de lo humano desde toda su complejidad sin mermar toda la profundidad que cada vida humana conlleva aunque sea en la extrema fragilidad y resistiéndote a hacer simple lo que es complejo y evitando confundir la sencillez y la facilidad con la simpleza. Nos has hecho ver que la ética requiere valentía coraje moral para afrontar temas por los que pasamos de puntillas para no ser políticamente incorrectos pero siendo a la vez prudente evitando que la tremeridad pudiera dañar dignidades. A pesar de tu discreción hemos podido entrever una virtud en ti tan poco común como necesaria en todos la coherencia la coherencia en las ideas aunque tus textos haya que leerlos despacito o a vez o más de una vez tus ideas siguen un camino que evita extravíos con una coherencia lógica impecable esa coherencia se extiende cuando trasladas las ideas a la práctica sabiendo perfectamente qué significa en el día a día el respeto a la dignidad el apoyo a la autonomía y cómo se debe desarrollar la acción benefactora pero me consta que esa ética aplicada no se queda solo en los escritos sino que se hace vida en lo privado y en lo público confieso que cuando te vi tu entrevista con las personas con discapacidad en Valencia pensé que te habías dedicado a eso toda la vida y no a ser catedrático de ética y por último destacar la generosidad con la que compartes todo eso con nosotros poniendo en práctica la dimensión de la gratuidad esperemos que hayas experimentado riqueza y gozo en la solidaridad que has demostrado con nosotros hablando de legados que tanto le gustan a Enrique con tu ayuda se está construyendo un gran legado para todo el movimiento de plena inclusión y lo que es más importante para contribuir desde la ética a que todas las personas vulnerables y frágiles especialmente las personas con discapacidad tengan la posibilidad de disfrutar de una vida buena que puedan proyectar como mejor les parezca pero ese legado está inacabado seguimos siendo dependientes de tus capacidades que acogemos con gratitud y humildad para darlas u ofrecerlas cuando se precisen así que espero que estas palabras hayan tenido un impacto interpelador y compasivo en ti y que sigas cuidándonos con tu saber pero este no es un momento para pedirte más compromisos y tareas como suelo hacer a menudo sino que es momento de reconocer y agradecer lo que supones para todos nosotros y nosotras es un honor tenerte entre nosotros para mí leer tus artículos respondiendo a tu petición de hacer alguna aportación que añaden bien poco a tus reflexiones poder confiar en tu buen criterio en el análisis de lo central de los asuntos pero también teniendo en cuenta todos los matices de la cuestión con una actitud abierta al diálogo sincero o virtuoso como sueles decir si Javier te admiramos y te queremos y queremos seguir en esa relación de interdependencia receptivos y responsivos por lo que necesitamos que continúes con nosotros en esa relación en la que todos ganamos dando y recibiendo gracias gracias muchas gracias nos gustaría bueno nos gustaría Javier que entraras por la puerta grande de la ética y subieras un momentín bueno y llamamos también a Carmen Lucidica que suba eso no te lo esperabas bueno ahora Carmen creo que te va a hacer entrega bueno pasa Carmen como presidenta de plena gracias por decir más de lo que ya te ha dicho gracias por todo esto pesa esto pesa un quintal me han dicho pesó pesa un quintal me han dicho bueno no sé si queréis decir algo bueno muchas muchísimas gracias sí está bien está bien no lo aguantamos no lo aguantamos que esto pesa mucho reconozco que soy frágil pero todavía aguanto todavía aguanto bueno muchísimas gracias por algo que para mí es absolutamente inesperado no lo esperaba para nada bueno veo que ha hecho una labor de síntesis Carmen digo Ana me ha puesto nervioso absolutamente total de lo que voy no solamente de lo que voy intentando hacer sino del estilo con que lo hago vamos que bueno y después si sigo hablando un poco más como los viejos ya sabéis nuestras emociones salen más a flor de piel más fácilmente me voy a poner a llorar y no así que muchas gracias un abrazo fuerte y en la medida en que puedan mis fuerzas pues seguiré colaborando bueno Ah, nos ponemos aquí. A esto, que lo pongas bien. Qué bueno, qué importante y qué agradable sensación es reconocer trayectorias personales y profesionales como la de Xavier, ¿no os parece? Estamos encantados de poder hacerlo así. Pues nos toca finalizar la jornada de hoy. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra paciencia. Espera, Miguel. Espera, no seas tan rápido, porque habíamos dicho que teníamos una sorpresa emocionante que acabamos de vivir, pero aún nos queda otra sorpresa para cerrar el acto de hoy, ¿no? Es verdad, se me había olvidado. Ahora viene un espectáculo teatral precioso. Vamos a ver cómo se hace magia con las luces y las sombras. Exacto, porque como hemos recibido tantas palabras en el día de hoy, tenemos que asimilarlas. Así que la próxima historia que vamos a recibir va a ser sin palabras, va a ser hecha a través, como dice Miguel, de la luz y de las sombras. Porque tenemos la suerte de contar en este encuentro de Oviedo con un espectáculo artesanal, delicado, sutil, evocador. Lleva por título On el Funambulista, de la compañía de teatro de sombras Luz, Micro y Punto. Una compañía asturiana femenina nacida en el año 2013 que centra su trabajo en la experimentación y en la creación de historias visuales y sonoras que van narrando, eso sí, sin palabras, historias para todos los públicos y que hoy nos acompañan en este encuentro para cerrar nuestra jornada.